Como conoce hoy, en estos momentos está trabajando el Fondo Monetario Internacional y los evaluadores independientes sobre la cifra que nuestro sistema financiero necesita para llevar a cabo un completo saneamiento. Entonces le digo que el gobierno tiene que respetar los procedimientos antes de abordar cualquier decisión sobre las cifras. Por eso, una vez que se conozca la aproximación a las cifras que puede necesitar nuestro sistema financiero y el gobierno, señalará su posición al respecto. Pero en todo caso, en el último, no hay decisiones tomadas en ningún sentido por cuanto hay que respetar el procedimiento y conocer primero las cifras que plantean los distintos evaluadores incluidos los institucionales al respecto. En estos días se comenzará en primer lugar con la evaluación del Fondo Monetario Internacional y hoy mismo el Ministerio de Economía y Competitividad ha emitido una nota sobre fechas y metodología de los evaluadores sobre el sistema financiero en español en que se detalla tanto la forma en que se van a llevar a cabo sus trabajos como las dos fases en que se va a proceder a la evaluación, porque va a ser dado una evaluación en las que ya falta existencia en el primer momento, hacia mediados de junio y una posterior más amplia, que se llama segunda etapa del ejercicio de evaluación y en el próximo tema fue importante conoceremos el primer lugar y es cifras del propio Fondo Monetario Internacional que ya ha procedido a la evaluación nuestro sistema financiero.